Buenas tardes, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a echar un vistazo a este juego que se llama Atelier Sofie, los alquimistas del sueño misterioso o algo así. Y bueno, que es la segunda parte de un juego que salió yo creo hace dos años y medio, creo, JRPG, en el que, si no recuerdo mal, llevas a una moza y en plan típico JRPG, en plan historia, muchas cinemáticas, tienes que hacer como sistemas de, un sistema de alquimia, ahora lo veréis. En plan, jugué, bueno, es que no sé ni si voy a jugar el primero, en fin, vamos a ver la cinemática. Hay un resumen del primero, ¿vale? Y lo que me sorprende, que no ha llegado en español, en plan lo distribuye, ¿cómo se llama, tío? Cochmedia en España, pero no ha llegado en español, es curioso. Pero bueno, la historia del primero se ve que estaba guapísima, tío. Ahora sí podemos ver un poco de jugabilidad, tío, porque estos juegos suelen ser, ya sabéis mucho los JRPGs. De hecho, hace poco estoy rejugando el Final Fantasy X, que estoy ya por el final y el nueve, también estoy por el final, pero no los termino. Y luego lo que se ve que han mejorado mucho, el primero es tema de, bueno, lo veréis, ¿no? Pero tema de cargas, de pantallas de carga y tal, rollo que antes como que un poco coñazo en el primero, porque cada vez que había un combate tenía que haber una pantalla de carga. Y historias varias, en plan que de rendimiento se ha quedado mucho mejor. Y el juego se ve bastante bonito. Lo único que no me convence mucho es el diseño visual, o sea, el diseño de personajes, ahora lo veréis. Me parece como muy de anime, cliché. Estos quedan un poco de pereza, la verdad. Ahora lo veréis. Bueno. Creo que sale el día 25. Si estáis viendo esto en jueves, pues creo que sale el viernes, compitiendo con el Elden Ring. Y sale en Switch también, ¿eh? Sale en Switch Play 4, creo, y en PC. En Steam, por cierto, cosa que se agradece que no salgan en la Epic Story. Estas cosas. La música es una pasada, ¿eh? Del primero ya era la hostia también, ¿eh? Ya suelo un poco. No sé si están las voces en inglés, creo que no. Está viendo bien, yo creo. Vale. Aquí está Sofía, chicos, la prota. Y plancha. Pero no está bien. ¿Has visto algo en el sueño de Blastar? No, lo que me ha visto es más... Oskar, ¿verdad? ¿Dónde he ido? ¡Suscríbete al canal! No corras rápido que te caes. Su mentor con el cuerpo de una muñeca. Hay que volverla a su forma humana. Y hay que conseguir la licencia de alquimista. Está muy bien. Lo conseguiremos de la mano. Tío, recuerdos de Fullmetal Alchemist, chavales. Esto de volver a una persona a su cuerpo. Es un poco peligroso. De la historia del mundo y tal Pero algunos son como súper expositivos Tío, me recuerda a la Sagrada Familia En plan, la Sagrada Familia Está como en un... Hay una parada de metro Justo a lo de la Sagrada Familia Y justo sales, tío Y te giras y ves ahí la fucking Sagrada Familia Y se te caen los pantalones Y dices, tío, esto es la hostia de grande Igual han estado aquí antes Ojo, cuidado ¿Praft? No hay nada. ¿Puedo ir a un poco? ¿Puedo volver a un poco? Entonces se me está haciendo como muy blanco el juego, en plan, como que blanco en el sentido de no hay, no es muy, no hay nada como muy retorcido ni nada, ¿no? Las van a separar, tío. Tiene que soltarla, tío, pero la distancia que están se tendría que llevar la otra también, ¿cómo no la está absorbiendo las dos? Ahí está, efectivamente. Digo, no tiene sentido, ¿no? Vaya, habían llegado al árbol y el árbol ha dicho, no. Bueno, Sadge, chavales, volveremos. Estos planos, por favor, tío, es que... ¡Ay, Dios santo! Bienvenida a mi tierra de sueños, ha dicho. Ok. ¿Qué está pasando, tío? Otro opening. Va a haber spoilers, ¿verdad? Siempre hay spoilers en los openings. Tío, no sé si quiero verlo, es que siempre hay spoilers en los openings. Y el copyright será fuerte probablemente en este. ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Ahora, por ejemplo, están jugando con no revelarnos el rostro de este personaje y ya nos han enseñado a todo el puto plantel. Odio los openings, tío, en general. Pero muy fuerte, ¿eh? Es algo que me resulta... Me genera mucho rechazo, tío. De los medios audiovisuales, ¿no? Vaya, Atelier, ese hay mazo, ¿eh? En plan... No sé, es una saga mitiquísima, tío. Igual G tiene como 20 años o algo así. Por ejemplo, la alquimia siempre está. En todos los ateliers, creo. Pero mirad, hay una barbaridad. Hostia, el Sophie... Joder, tiene bastantes años, en verdad. A ver... Son todo como nombres de tías, ¿no? Claro, el Sally... Sophie es del 2015, y ahora es el 2. Siete años más tarde. El Riz es el más reciente. Flipas, ¿eh? Voy a hacer algo. Se ve guay, tío. Será que no se ha rescatado, ¿no? Se ve un algo a la Madoka, tú. ¿Sí? Se ve. Salte. Pirriko, has montado este hihalon. Oye... Se ha dormido... ¿En... Sí. Siete años Se hayan殺ado. Me la he visto. ¿Arun? Me la he hecho. Y todavía los disclos SP consel Praise, Tío, cada vez que tardas como un poco en accionar, salen como bajo los botones de hey, pulsa este botón para. Ha perdido a su amiga, ¿no? Y el video como que nos han trasladado a su mundo. Me sorprende mucho que no haya llegado en español, ¿eh? No sé si los anteriores estarían en español. Pero qué decir, ¿vendrían esto físicamente en un game, por ejemplo, para la Switch en inglés? Soy Pirka, la propietaria de esta tienda. Hola, Pirka. Hola, Alete. Sofie Nijunmuller. Perfecto, tío. Me han dado un logro. No he hecho un puto nada. Vale, pues ahí estamos. Bueno, como veis, nos podemos mover un poquito de exploración. Naizu, la música mola, ¿eh? Me recuerda mucho a la de Madoka, tío, que flipas. Es un poco el mismo rollo, ¿no? Chicas mágicas y eso. Hay una brújula abajo a la derecha. Muy bien. ¿Puedo correr del R1? Container. Vale, objetos, guía y opciones. Muy bien. Segundo. Vale. El juego pesa poquito, ¿eh? O sea, debe ser como muy ligero. O sea, no sé si eran como 9 gigas o algo así. Que a día de hoy, tío, que pese 9 gigas un juego. No, eso te está raro. Let's go. ¿Qué? Vaya pedazo de ciudad, ¿no? Vaya urbe. Tío, pero ¿veis lo que os digo? Que es como súper... Venir, ¿no? Todo. Todos son como la gente súper amable, simpáticos, ¿sabéis? ¿Qué es este lugar? Una ciudad, tío. Tienes que conocer a Elvira. No te preocupes, hija. Si crees en otros mundos, literalmente nos han transportado a otro. O sea, ¿hasta qué punto...? Bueno, no sé si sabéis lo que es un isekai. Ah, esto... ¿Qué coño? ¿Me está diciendo directamente que estamos en otro mundo que ha creado una diosa de los sueños? Es que iba a comentarlo un poco ahora. Digo, ¿hasta qué punto es un isekai si estás en un mundo de fantasía y te transporta a otro mundo de fantasía? Perdón, o sea, entiendo que es isekai, ¿no? Pero... XD, ¿sabes? ¿What? El de Wige... La Tierra de los Sueños. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué está tan self-aware la gente? Toma la gaza a los diseñadores de escenarios. ¿Ne? ¿Ne? Sir, la gente, la gente, la gente, la gente, tenía hay ganas, серьganizas... вы e Military. ¿Que de esto no fue tampoco? O sea, las personas, la gente, todos us mejor que atrapaban coupelas que permaneceran. ¿Y, Puro y Liana, ¿por qué está aquí situación? Como simplemente dice esto, de forma como lo daba a un. Si sabemos que den un pero antes sino que se reunimos a sus tenemos muchas plantas. Tío, bueno, porque hay personajes en plan genéricos del vendedor que se ha visto antes, que es como súper estándar, pero lo que son las pavas de este juego están súper mega sobrecargados el diseño. En plan, a esta tía le sobran como mogollón de detalles. ¿Qué me das? Un mapa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que es como cabrón, tío. Que le ha hecho algún diseñador, ¿sabes? De escenarios o algo, tío. Es como perfecto. ¿Cómo sueltan eso los personajes, tío? Se me va a caer la grúa. Se le dan los FPS un poco a la puta. No sé si es cosa de mi ordenador que es posible. ¿Ves? Este hombre es como... O sea, está como guay el diseño, pero es como estándar, tío. En plan, no están sobrecargados. Pero, ¿tú ves a las pavas? Tienen como 80 detalles, tío. En plan, como que destaca mucho, en plan, quién es el anime protagonista, ¿sabes? Se dice que toda esta gente... Ha venido a este mundo soñando, tío. Si, si, me siento ultra informado, la verdad. Si, si, vamos al árbol este. Tío, a ver, ¿nos podemos dar de hostias o algo, tío? Quiero ver el sistema de combate. Que se ve que es lo guapo de este juego y lo del alquimio y tal. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace, tío, esta señora? ¿Eh? Hostia. Supongo que habrá secundarias, crafteo, recolección, un poco lo típico. Ok, esa señora dice que estaba estresada y ahora tiene más tiempo para sí misma. No suena mal. Vienes aquí, te pones en forma y dices... Hasta luego. Si te puede esperar de aquí, que no lo sé. Igual la diosa esta tiene alguna especie de plano oscuro. Claro, pero ¿por qué le podía interesar a la Sofía esta venir, sabéis? Ok. Vale, es clavado al que teníamos en nuestro mundo. La música es lo mejor de momento, eh. Scott. No, no, no. Es esta la de aquí. Me ha visto con la Prafta... ¡Prafta! 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 Eso es, vamos a buscarla. Bestio es súper simpático Todo el mundo, tío Que me parece guay, ¿eh? Mira cómo buscan Oh Tío, tengo curiosidad genuina Por conocer cuál es la movida En plan, ¿por qué es todo? Pues vamos a buscarla No sabemos dónde está Ok Jume no Kami Sama Claro, tampoco tiene motivo para Mentirte No ser que estuvieran en Compinchados con la diosa Y es porque querrían ganarse La confianza de Sofía Vale Vale, pues tenemos Tenemos que ir a la ciudad Fiel restauratives Mira el mapa Mira, si os lo puedo enseñar Me sentiría dónde está Marcado en azul Es donde tenemos que ir Ojo El just bando Olías Olías La kirchuga No es que era Sofía ¿Eh? ¿Eso tiene alguna persona? ¿La? ¿La? ¿Eso fue? Pero no nos han dicho ¿Qué coño te cuenta La Elvira esa Cuando hablan con ella? Ojo Es lo que... El que es la Picada Es lo que tuvimos El poder es lo que El poder es el que Todos los que necesitan Todas las cosas ¿Eso que logramos? Ok, bro ¿El del mundo? ¿Es lo que no te asusten C- ¿Es lo que sea? ¿Eso que el mundo? ¿Eso que el mundo? ¿Había de hablar de Placta la alquimista? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no No sé, su propio campamento o algo. Ve al atelier a las afueras de la ciudad. A ver qué es el atelier porque no sé cómo traducirlo. ¿Quién va a venir? No, no hay nada más. Si llegas a este lugar, ¿quién va a venir a Kirchemberg? Kirchemberg era como el hogar de Sofía. Sí. Ahí está. Recuerdo un momento. Estos dibujos molan más, tío. Ya, desveraz, no te preocupes. Aparentemente se ha ido porque quiere ver el mundo, ¿sabes? Ah, mola. ¿En serio? ¿Puedo reproducir la voz? Qué guapo, tío. Julio Sebald Linsdorf. Corneria. Hay como un punto de pesca por ahí abajo. A ver, gráficamente, sin ser muy potente, es vistoso, tío. Y cumple, la verdad. Está guay. Más teniendo en cuenta que sean las Switch, tío. Es como... Poguer, ¿sabes? Esto es un atelier, entonces. Sí, como el taller de un alquimista, ¿no? Va a ser ella en el pasado o algo así, ¿no? ¿Dónde está? Bro... Está metida en la olla, tío. Está dando un baño. El Aki, ¿no? Es esta. Igual es una usurpadora, tío. Perdóname, perdóname. ¿Ah, ¿qué? ¿Esto es un plan? Así es, ¿no? Aquí es un artista de la ropa. Eh... ¿Qué? 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 Se leía en el pasado alguna movida así, ¿no? O sea, su cuerpo verdadero... Yo soy un alfimista de la ropa. ¿Y si no hay nada, ¿no? ¿Puedes que ir a la ropa? ¿Qué? No, me da... ¡Pues, 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 me da... No, no, no. No puedo decirle a mí. No puedo decirle alquimismo. No puedo decirle alquimismo, ¿no? Eso es... Cuando llegué aquí... Pero, realmente... Hmm... Si se puede hacer un alquimismo en este atelier, si... No, ahora no es nada. Seguirá rápido en el clave. Si se puede decirle alquimismo, ¿eh? Eso es... Quisito. ¿Qué necesitas aquí, de esta vez? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay algo que haga, no hay un atelier. De acuerdo. ¿Qué necesitamos? ¡Esta es la otra! ¡No! 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 la gente te ayuda por la cara tío que mola que sean tan simpáticos tío pero es extraño es su movida rollo se han ido a a un mundo de sueños que sé porque les mola ayudar a la gente tío y hola mi atelier oh yes fuck tutorials men puedo interactuar con algo aquí hay modo foto tío check check no sé tío o sea hay varias cosas que no me convencen del juego o sea me tengo curiosidad por ver cuál es como la movida sabéis en plan que es lo que realmente está pasando pero por ejemplo el diseño de personajes tío es que me parece aborrecible tío y la historia pinta bien la música mola y el diseño gráfico o sea el diseño artístico no está mal tío pero es que me puede como tanto tío es como un poco horrible sabes pero lo vamos a dejar por aquí chicos si os mola pues ya veremos un poquito más vale poco más que decir chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao